Yo cantaré a Jehová, oír por reyes Su vida estuvo marcada por la bondad, por el amor hacia sus hijos espirituales y por una actitud siempre humilde hacia la congregación dirigida por su esposo, el apóstol Germán Ponce Así era la pastora Ninosca Ponce, madre espiritual de la iglesia de Benecer quien dejó este mundo para emprender su viaje hacia la eternidad con la fe que pudo transmitirle a todo un país que hoy llora su pérdida física después de una cruenta lucha contra el cáncer que comenzó hace seis años Su padecimiento fue detectado en 2013, sin embargo en todo momento ella le transmitió a todos los miembros de su congregación su plena confianza en Dios y sin duda su fortaleza nos mostró que fue una guerrera una digna luchadora ante la adversidad que nunca la hizo de fallecer además de pastora de la iglesia de Benecer uno de los ministerios cristianos más sólidos y con más fieles en nuestro país Doña Ninosca de Ponce fue reconocida por su hermosa voz que la llevó a interpretar desde lo más profundo de su alma temas para rendirle tributo al divino creador del universo a quien le entregó su vida Ninosca Ponce ya no está físicamente entre sus seres más queridos pero ella será eterna aunque no esté en esta tierra porque su legado prevalecerá en el corazón de quienes tanto la amaron y en el de las nuevas generaciones de creyentes hoy su alma reposa de quebrantos físicos en el seno de su eterno amor Dios